Marley. Hablar de Marley y yo, más que nada, como un comunicador, para mí es muy, muy riesgoso. Pero hoy, Marley es tendencia en Argentina. Otra vez. Pero no solo Marley, sino todo lo que arrastra hoy en día el hashtag Marley. Toda esa mochila de temas que son oscuros acerca del hashtag Marley. Marley hace meses que no está apareciendo en la televisión, pero hoy reaparece en el homenaje de vida y muerte de Silvina Luna. Y hoy, un tema controversial como el de Marley se esconde dentro de otro tema controversial como es el de Silvina Luna. ¿Estrategia de Telefe? Sí. Claramente sí. Lo van a medir. Yo creo que por más de todo lo que se pueda hablar de ambos casos, tanto el de Silvina Luna como el de Marley, en realidad detrás de esta aparición hay una estrategia clara de Telefe que es medir justamente a Marley. Y no solo van a estar pendientes del rating, sino que están pendientes de lo que se habla en las redes sociales. De cómo está Marley parado en las redes sociales. ¿Cuál es ese termómetro? Y la verdad que si yo fuese productor de Telefe, aprovecharía la ocasión para medir el feeling que tiene Marley todavía con la audiencia. Simple. Marley es un producto y vos sos un consumidor. Por ende, como productor, claramente hay que testearlo. Obviamente porque es un negocio. ¿Está mal eso? Para mí no. Para mí no está mal. Porque así son las reglas del juego. Así funcionan los medios tradicionales. Así funciona. Con eso, con Flor Peña en Got Talent, con Tinelli en América sacando el programa recién en septiembre, sabiendo que están las elecciones, sabiendo que ya es un programa rancio. Todo es así. Pero el problema somos nosotros. Somos los que opinan. Dejá tu comentario igual. Dejá tu opinión. Y debatamos de esto. Un punto a favor es que la pedofilia se está combatiendo gracias a las bondades que nos dan las redes sociales. Hablarlo. Denunciarlo. Hacerlo visible. Porque hoy la justicia no puede hacer nada. En los casos que el tiempo ya pasó, ¿no? Porque claramente ya hay un montón de casos que prescribieron y es muy difícil comprobarlo para la justicia. Entonces nosotros tenemos justamente esa responsabilidad de viralizar, de darle visibilidad a las cosas. ¿Querés hablar de pedofilia? Claramente podemos hablar de pedofilia. También hablemos de esos padres que entregan a sus hijos. Hablemos del rol de los medios, de Real, de Tinelli, de los políticos que tapan, del oportunismo, de la prostitución, del macho, de los femicidios. Y yo creo que a pesar de todo se está dando cada vez más visibilidad. Pero realmente siento que nosotros podemos destruirle la vida a Marley. Siento que tenemos un arma para poder denunciar, para poder escrachar, para poder cancelar, para hacer que no trabaje nunca más. Para hablarle a través de este medio de YouTube a su hijo Mirko y decirle en el tiempo lo monstruo que era su padre. O sea, tenemos el arma cargada, lista para poder cancelar a alguien. Pero también tenemos que ser responsables porque no podemos disparar esta arma si no tenemos las pruebas. No tiene sentido destruir a alguien si nosotros no tenemos la conciencia tranquila sabiendo de que existen las pruebas para poder incriminar a Marley en un evento así, de pedofilia. Hoy, 2 de septiembre del 2023, no la tenemos. Sí, tenemos un chico, Lucas Benvenuto, que se animó a hablar de esto con iniciales y la verdad que todavía no es concreto con el tema Marley. Sí fue con Jay Mamón, pero no con Marley. O sea, ¿sirve eso? También tenemos un denunciante anónimo con capucha que en teoría hizo una denuncia, pero sin mucho detalle. ¿Sirve eso? Tenemos a Natasha Haidt que vivió del Jet Set, que fue de alguna forma parte de redes de prostitución, de malos ejemplos, de malos vicios. Y un día decidió hablar en Mirta Legrán haciendo una denuncia fuertísima. Pero no en la justicia, sino en un medio. O sea, denunció sin denunciar antes de morir. ¿Sirve eso? Sepamos usar nuestro poder. Y eso no solo con Marley. Nosotros y ustedes, nosotros juntos decidimos qué hacer. No podemos disparar esta arma en donde realmente podemos destruirle la vida a esa persona. Pero sí tenés que estar consciente de que sos parte de un sistema más grande que tiene que ver con lo mediático. Tiene que ver justamente con lo que consumimos diariamente. Es un negocio. Entonces ahí pones en la bolsa a Rial, a Marley, a Tinelli, a Flor Peña, a todos los políticos mediáticos también. Todo eso mismo nos están pudriendo la cabeza. Entonces sepamos utilizar esta arma. Esto de poder también dejar un video, viralizarlo, visualizarlo. Que hablar cualquiera pueda hablar. Tendremos que hacerlo con mucha, mucha responsabilidad. Esto es simplemente una reflexión. Comentá acá y debatamos.